La Paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Hoy, jueves 30 de noviembre, celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo, Jesús llama a sus cuatro primeros discípulos. En este Evangelio, San Andrés nos puede enseñar mucho. ¿Qué cosa? Pues que no solamente nuestras capacidades, nuestras profesiones, nuestros carismas son para el mundo. Andrés era un pescador. El Señor ahora le llama para ser pescador de hombres. El Señor potencia todo aquello que Él nos ha dado, todas las cualidades que tenemos para darle gloria y para hacer el bien en este mundo. Les invito, hermanos, a atender al llamado del Señor y a decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios te bendiga.